Hermanito, todo tuyo. Hay una palabra del apóstol Pablo que quería, ante todo, ponerla ante ustedes. Y está en Primera de Corintios, donde dice, así que hermanos, capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Cristo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y después el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hay algo que yo he hecho como testimonio para mi propia vida. Y siempre, Señor, que el contenido, que el propósito de tu palabra llegue a mi vida antes que se despuesta. Y así que, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, tenemos el proceso que Dios va haciendo en nuestra vida hasta completar la obra que comenzó. Porque es la palabra que dice, el que comenzó en ustedes, la buena obra la completará hasta el día de Cristo. Y nosotros estamos en ese proceso, en ese camino, de haber recibido la palabra y después que se vaya cumpliendo ese proceso en nuestras vidas. Y lo importante es reconocer la debilidad nuestra en cuanto a lo intelectual, en cuanto al conocimiento, en cuanto al entendimiento. Dios está afectado por esa presencia de pecado que Satanás quiso poner entre nosotros y que manifestó desde el primer momento de la creación cuando enfrentó allí a Adán y Eva con la tentación del fruto del árbol de la vida. Y la pregunta que Satanás hacía es, así que Dios les ha dicho que ustedes, pero ustedes no saben que si en cambio esto fuera de esta manera. Y el mismo proceder tuvo después con Jesús cuando lo tentó en el desierto, que le decía, bueno, si eres hijo de Dios, decíle a estas piedras que se conviertan en paz. Y lo mismo, tratando de subestimar lo que Dios quería hacer en la vida de la persona, contrarrestándolo con lo que la persona podía pensar en el momento. Y es algo que nos persigue a través de toda nuestra vida. Como dice Pablo, la naturaleza que tiene que ver con nuestra condición humana siempre se quiere sobreponer a lo que es el propósito de Dios para cada uno. Y para comenzar, tomando la realidad del propósito de Dios en nosotros, el texto ese de Eclesiastes, que valoramos tanto, dice allí que Dios hizo todo lo hizo hermoso en su tiempo, y que puso eternidad, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, todo lo que hizo Dios, dice que fue, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Nosotros tuvimos la bendición de escuchar el lunes pasado al pastor Bruno hablando sobre el corazón, y sobre el propósito de que ese corazón fuera convertido a la perfección que Dios quiso establecer desde el principio, para que ese corazón contuviera la hermosura para lo cual Dios quiso traer al hombre para que se comunicara directamente desde su corazón con él, es lo que está afectado por nuestro entendimiento. Entonces, cuando estábamos proponiendo la lectura de los proverbios, en el proverbio número uno, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría. La primera palabra que se usa allí en los proverbios es sabiduría, dice, y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido actividad consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el propósito principal de la palabra de Dios es traer a nuestro entendimiento sabiduría. Ahora, en Hebreos 1.1, dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, vez tras vez, Dios viene hablando a nuestras vidas para corregir el entendimiento. Y estos proverbios que nosotros estábamos proponiendo tener una lectura en los primeros siete versículos, destacan el sentido de sabiduría con que Dios quiere transformar nuestra realidad de vida. Y viendo un poquito lo que es el trasfondo de estos escritos, estos proverbios, uno encuentra que fueron preparados por Dios hace unos tres mil años atrás, en relación a hoy. Casi exactamente tres mil años. Fueron preparados más o menos por allá por el año 970 antes de Jesucristo. Si hoy estamos en el 2021, allí más o menos se redondea esta cifra de tres mil años. Y entonces, en todo este tiempo, y en los años previos, el hombre fue recibiendo la palabra de Dios como para que en un momento fuera liberado de su propia manera de ser y de entender. Entonces, después, el capítulo 2 dice, excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atentos a tu oído la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, tienes tu voz. Si como la plata la buscares y si inculinares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría los restos, es escudo a los que caminan rectamente. Y si ustedes ponen atención, y vuelvo a la meditación del lunes anterior sobre el corazón, aquí está hablando, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces, estábamos hablando de que Dios quiere proveer un corazón maduro, un corazón perfecto. Cuando la palabra de Dios habla de perfecto, está hablando de madurez, está hablando de un crecimiento, de un nivel que supera todo lo que el entendimiento humano puede comprender. Entonces, la primera pregunta que hacíamos era, ¿cómo entenderemos el propósito del Señor? Y lo que uno puede ver es que hay un propósito de sabiduría. Y después, aquí, la segunda pregunta que nosotros tenemos es, ¿qué recibiremos? Dice allí, hijo mío, si recibieras mis palabras. Claro. Recibir la palabra. Entonces, y aquí vuelve a hablar de la sabiduría. Habla de que si inclinares tu corazón. Ahora, no dice que Dios va a inclinar mi corazón, porque una de las cosas que Dios trae a nuestra vida es el ir albedrío. Nosotros no somos títeres de Dios. Nosotros tenemos una disposición que surge de nosotros mismos de obedecer y sujetarnos y estar confiados en la palabra de Dios. Después, en el capítulo 3, dice exhortación a la obediencia. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Les propongo que pongan atención a la mención del corazón que hace este capítulo 3. Dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de que va de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócela en todos tus caminos y él te indirizará. Ahora, entonces, el Señor nos va haciendo propuestas y la pregunta para el capítulo 3 era, ¿qué guardaremos? Y dice la palabra de Dios, que guardemos los mandamientos. Ahora, parece muy extraño que en este tiempo, a esta altura de nuestra vida, de nuestra relación con la iglesia, tengamos que volver a lo que fue escrito hace 3.000 años para comprender el sentido, la profundidad de propósito que tiene que ver con que Dios tiene preparada una sabiduría que produce en cada uno de nosotros esta perfección en el corazón de que hablaba el pastor y que hoy nosotros podemos tomar como una realidad para sobrellevarnos y establecernos en la condición sobrenatural a la que Dios nos ha llamado. Una de las preocupaciones que vamos a afrontar en la realidad de nuestra vida es que Dios nos ha dado preciosas, todo lo hizo hermoso en su tiempo y que mi corazón no alcanza a entender esa profundidad y que, por tanto, lo sobrenatural que Dios pudo producir a través de mis actos, de mis hechos, ha quedado en el camino distraído por mi propia manera de pensar. Porque mis pensamientos no son como nuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros como mis caminos, porque son más altos mis pensamientos que los tuyos y son más altos también mis caminos que los tuyos. Entonces, esto que nosotros estamos hablando hoy que es como si Salomón fuera vecino nuestro y nos trajera una palabra que fue prevista de parte del Señor hace 3.000 años. Y cuando llegamos a nuestros tiempos, nos encontramos que el apóstol Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, le dice 12.2 No se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que tener una expectativa de renovación del entendimiento. Y volvamos al principio. Cuando fui a ustedes, no fui con sabiduría de hombres, sino para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo le hago al Señor en esta hora, porque esta palabra que nosotros estamos oyendo en esta hora sea lo que transforme mi entendimiento. ¿Sabe qué? Si usted lee Lucas capítulo 24, dice que Jesús se encuentra con discípulos y van por el camino de Maús. Y los discípulos ni se daban cuenta con quién estaba. Y hasta que Jesús les habló en el camino y le preguntaba qué le pasaba. Y se comió con ellos y recién cuando él levantó el pan y le dio gracias, ellos tuvieron noción de con quién estaban. Y luego Jesús les habla de la palabra y finalmente se retira. Y ellos dicen, se dicen los discípulos, dice, no ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba por el camino. ¿Y sabe qué? Alguna vez vamos a tener en nuestro corazón este reflejo. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Y dice que después de eso el Señor les volvió a hablar de la palabra y dice que allí después de haber estado, de haber caminado con ellos, de haber compartido una comida con ellos, recién allí Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran la realidad de su ministerio para con ellos. El Jesús resucitado había estado con ellos y después de haber compartido la realidad en carne y sangre les abre el entendimiento. ¿Y sabe cuál es el anhelo del Señor para nuestra vida? Que nuestro entendimiento sea abierto. Dice allí en Corintios que dice que la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones para iluminar la plenitud de la persona de Cristo. La luz del Evangelio resplandeció. ¡Está allí! ¡Está allí! Resplandeció en nuestros corazones. Y entonces la palabra de Dios aquí en romano dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que transformarnos. Ahora, es un desafío muy grande para nuestra vida. ¿Por qué? Señor, yo quiero renunciar a mi propio entendimiento. La lata 220. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, ya no vivo yo. y el apóstol después habla en Corintios, dice que en Corintios 1.30 dice pero por él están ustedes en Cristo Jesús el que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, la palabra de Dios dice que Jesús vino a traer salvación para nuestra vida. a veces nosotros hemos minimizado el sentido de la salvación reduciéndolo a la paz a la paz de la conciencia en que mis pecados fueron perdonados. Cuando en realidad lo que vino a traer Jesús es la salvación total de la realidad humana. Claro, sabiduría, justificación, santificación de la condición de pecado porque no es el problema de los pecados el problema es la condición de pecado. Dice porque el Salmo 139 dice mi pecado me consiguió mi madre lo que recibí de mi madre fue una condición ya impregnada de pecado y el pecado entonces no es la cosa mala que hago sino esto que necesita ser salvo que necesita ser quitado de la condición natural de la carne humana a ser llevado a la sobrenatural grande la plenitud de Cristo viviendo en cada uno de nosotros la plenitud de Cristo viviendo en nosotros es la esperanza de gloria es Cristo en vosotros la esperanza de gloria entonces dice que nos ha sido hecho por Dios sabiduría ¿cierto? y esto que venía hablando de antes la sabiduría que nos lleva a un mejor entendimiento que nos lleva a tener más una sagacidad por sobre los que son ligeros rápidos para concluir todo eso lo recibimos por gracia porque por gracia soy salvo por medio de la fe y fíjense que lo primero que dice la palabra de Dios allá en Proverbios y lo primero que dice el apóstol Pablo respecto de la salvación es que hemos recibido sabiduría y sabiduría para que mi entendimiento tenga discernimiento de que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria y que hay un camino una verdad y una vida entonces la sabiduría de Dios nos lleva a aceptar esa realidad de la obra de Cristo a favor de mi vida y allí empieza el proceso de lo hermoso que Dios ha creado desde siempre y que está allí demandando clamando delante de Dios en Salmos 27 dice mi corazón ha dicho de ti tu rostro búscate y porque hay un sentido de lo precioso de lo hermoso de lo permanente de lo eterno que está allí metido en nuestra fibra en la totalidad de nuestro ser y no en la totalidad de nuestro ser que vive por una cantidad de tiempo sino que ha puesto eternidad en el corazón de ellos y Dios nunca va a poner en nosotros un sentir que no tenga que ver con el propósito final verdadero y profundo por el que Dios nos creó ahora es la sabiduría de Dios es es el entendimiento que supera todo todo otro entendimiento y otra vez porque mis caminos son más altos que vuestros caminos mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y si ustedes leen todo el capítulo uno de primera poniente habla de la sabiduría humana que al hombre le parece locura la predicación y aquí aquí nos dice que dice que Cristo fue hecho por Dios para nosotros sabiduría cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para lo que le ama cosa que usted sabe que yo hubiera deseado como persona haber estudiado muchísimo más de lo que pude y las condiciones no se me dieron totalmente desde el niño para eso pero la sabiduría de Dios supera todas las limitaciones humanas para prepararse para su capacitación que usted puede tener porque esa sabiduría que viene de lo alto es primeramente unción del Espíritu de Dios sobre su vida y otra vez cosas que ojo no vio ni oído no son las que Dios ha preparado para lo que le ama y después dice justificación dice nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención uno de los problemas muy graves que nosotros arrastramos en nuestra vida son los efectos de la condición humana sobre nuestra conciencia después Hebreo 9.14 dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que se vaya a Dios vivo y verdadero somos justificados justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios así dice en Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios no es que nos sentimos bien en nuestra conciencia tenemos paz para con Dios porque Dios ve mi corazón Dios sabe lo que hay en mi corazón porque así como dice que no hay ni un justo ni un uno la plenitud de la vida de Cristo transforma transforma toda mi realidad a lo que Dios quiere hacer ahora entonces después dice que es santificación santificación es ser apartado para propósitos específicos perdón tengo un problema con la computadora bueno santificación es ser apartado y somos apartados con fines desde desde el principio de la creación del mundo nosotros ya fuimos separados para lo que nos toca vivir sobre la tierra entonces la santificación es la obra que Dios también hace en nuestra vida y que no depende de nosotros sino que es la guía del Espíritu Santo sobre cada uno y finalmente dice y que santificación y redención sigo leyendo 1 Corintios 1.30 un solo versículo dice que Dios hizo sabiduría justificación justificación santificación y redención redención ¿se acuerdan el ejemplo del esclavo que después de pasar un tiempo en la esclavitud por haber sido vendido a quienes eran su propietario después de algunos años era libre era redimido y eso es lo que ocurre el proceso de Dios que tiene que ver con la salvación con la justificación con la santificación y la redención es la totalidad de expresión de libertad que Cristo quiere traer a nuestra vida ¿qué pasa entonces otra vez? pasa por esto de haber sido preparado por quitarnos de nuestro propio entendimiento y ubicarnos en la sabiduría de Dios de preparar nuestro corazón para que nosotros estemos confiando en eso y lo recibamos totalmente para que después sepamos que ya ya lo vivo yo estoy separado estoy santificado y estoy redimido estoy redimido por la sangre de Cristo y ya ya tengo otra otra libertad si el hijo del hombre las libertades van a ser verdaderamente libres si el hijo del hombre paga con precio de sangre la esclavitud en que ustedes estaban allí encuentran la redención la libertad total y que ustedes se merecen y es un proceso y otra vez lo que dice Eclesiastes todo lo hizo hermoso en su tiempo sin que alcance el hombre y cada vez que llega la palabra de Dios a nuestra vida tenemos que ser realistas iba a decir honesto este yo pienso que la mayor honestidad es la honradez intelectual respecto de nosotros mismos otra vez la mayor honestidad es la honradez intelectual respecto de nosotros y dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final tengo para para concluir un pasaje de que está aquí en Marcos Marcos capítulo 7 que habla de que a Jesús le traen un ciego y en Isaías 61 dice que que el propósito del Mesías era que trajera a los ciegos y dice que vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo a los hombres como árboles pero veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea primero Jesús lo primero que hace lo saca de la aldea del lugar donde acostumbraba nosotros también somos llamados a salir de la aldea del lugar al que estamos acostumbrados y dice que lo sacó fuera de la aldea escupiendo sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo a los hombres como árboles pero pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos Jesús vino para dar vista a los ciegos y si ustedes miran aquí en la vida de este de este ciego hay un proceso primero Jesús lo toca y él tiene abiertos sus ojos y comienza a ver pero la segunda vez Jesús lo toca y ya ve dice claramente y de lejos a todos ahora esto que nosotros tenemos aquí como ejemplo es el discernimiento diferente que viene a nuestras vidas como proceso de lo que Jesús empezó a hacer en nuestras vidas ahora la pregunta que nos deberíamos hacer yo puedo ver de lejos y claramente a todos cuál es mi discernimiento como decía ya el blog esa diferencia de captar la realidad cómo es en mi propia vida y dice la palabra de Dios que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y hay una una recomendación en en Proverbios capítulo 4 versículo ¿eh? versículo 23 sí perdón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida sobre toda cosa guardada guarda tu corazón no dice fíjate cómo andás no dice fíjate lo que pensás dice guarda tu corazón porque el hombre mira las apariencias pero Dios mira el corazón y nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos vemos nos vemos como nos vemos más o menos tenemos alta estima tenemos poca estima no no dice que Dios mira nuestro corazón y para terminar para terminar hay una seguridad que Dios quiere quiere establecer sobre cada uno nos dice está en primera Juan capítulo 2 versículo 20 vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas la Biblia dice que desde el momento que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo y en la antigüedad la unción era recibida por el derramamiento de aceite sobre la persona y ese derramamiento hablaba de la unción del Espíritu Santo sobre la persona tenemos la unción del santo tenemos conciencia de contar con la unción del santo sobre nuestra vida aquella unción que los constituye en reyes en eminencias para su tiempo pero vosotros tenéis la unción ¿cómo te llamás? Mary Oscar tenéis la unción del santo y después dice por si no me conformara en el versículo 27 más abajo dice pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie eso os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él ¿sí? qué cosa maravillosa ¿no? que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en mi corazón entonces el proceso que Dios va haciendo es primero guiar a Cristo por fe porque por gracia soy salvo por medio de la fe no es algo que tiene que ver conmigo que yo fui muy sabio muy humilde en acercarme al Señor no porque por gracia soy salvo por medio de la fe y después recibir la sabiduría sentirme justo sentirme apartado para un propósito y sentirme libre de todo las condiciones humanas a que puedo someterme la naturaleza somos seres sobrenaturales ¿qué hemos pensado alguna vez después de compartir estos cuatro capítulos de proverbio que como dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo yo diría en estos postreros días le ha hablado a José por el hijo le ha hablado a Oscar le ha hablado a David le ha hablado a Ruth le ha hablado a cada uno le ha hablado a cada uno y dice que vosotros tenéis la unción del santo y dice pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os lo enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él qué momento precioso para para reconocer dice que en mi lado delante del Señor para que para que él os exalte en el momento oportuno Señor y en esta hora nosotros tú nos ves Señor humillados acerca de nuestra propia realidad de entendimiento y queremos Señor aceptar la propuesta de renovaos en vuestro entendimiento para que conozcáis la verdad la voluntad de Dios agradable y perfecta para vuestra vida Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús tú hiciste toda una obra perfecta todo lo hiciste hermoso en tu tiempo y yo no tampoco alcanzaba a entender toda esa magnificencia pero en una hora como esta Señor tu palabra Señor habla y me confirma que no solamente te hiciste sino que me constituiste como pueblo tuyo como nación santa el real sacerdocio para que sigamos Señor porque la unción permanece en nosotros hemos sido dirigidos y la unción tuya permanece sobre nuestras vidas te damos gloria y honra Señor porque todo lo hiciste hermoso en tu tiempo y aún más pusiste eternidad en el corazón de cada uno de nosotros no somos salvos por lo que hacemos sino somos salvos por lo que Cristo hizo para nosotros gloria sea a ti Señor en esta hora bendito sea Señor gloria le damos gloria y honra tu nombre Señor alabamos tu realidad Señor gloria sea a ti Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén gracias a Dios gracias hermano que hermoso y yo le pido permiso para que todos busquemos en primera Juan si tenemos la Biblia ahí vamos a leer nuevamente este versículo 27 primera Juan capítulo 2 versículo 27 es precioso yo este texto no lo tenía registrado no lo tenía lo tenemos si 27 del capítulo 2 de primera Juan lo vemos todos aunque va a quedar medio medio revoltoso pero lo vamos a leer todos juntos pero la unción que vosotros recibisteis él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según que ella nos ha enseñado permanecer en él y el texto de el texto de Eclesiastes dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que nadie alcance sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin pero según nos dijo el hermano y nos fue llevando a través de la palabra yo se lo entiendo así la unción que nosotros recibimos del Señor hace posible que podamos tener la sabiduría que nos lleva al conocimiento del Señor ¿está bien así hermano? lo demás lo entendimos así o como lo han entendido cada uno a ver si alguien quiere hacer un comentario en cuanto a la eternidad dice el comentario de Vicom ha puesto en el corazón de ellos el anhelo por la eternidad ¿alguno quiere hacer un comentario? yo cuando lo leo dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos hablando de los hombres sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin ha puesto eternidad Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres esa conciencia de eternidad en el corazón de los hombres y aún así o sea sin que alcance el hombre a entender o sea aún así a pesar de tener esa conciencia de eternidad el hombre no alcanzó a entender la obra que Dios hizo del principio hasta el fin la hizo hasta el fin ya la hizo la obra está hecha ya de principio hasta el fin él desde la eternidad ve todo el panorama completo ya hasta el fin nosotros simplemente vivimos la parte ese corte temporal en el que estamos ahora y no podemos ver eso salvo que Dios nos muestre no lo podemos ver pero él sí lo ve para él no hay secretos él ya sabe cómo termina la historia por eso es lo que lo que yo interpreto o sea Dios puso esa eternidad en nuestro corazón pero el hombre a pesar de tener esa conciencia de eternidad no alcanza a entender que Dios ya hizo todas las cosas desde el principio hasta el fin y es y no habla de que lo haya hecho en los creyentes sino que esa conciencia de eternidad la puso en todos los hombres los que somos creyentes tenemos el plus de que con el Espíritu Santo tenemos más conciencia de esa eternidad porque es el Espíritu el que nos revela esa eternidad yo cuando me recuerdo que cuando me convertí al Señor perdón que me extendí pero yo me acuerdo que cuando me convertí al Señor fue como que desapareció el miedo a la muerte empecé fue un proceso pero es como que entendí que había entrado en otro plano espiritual y ya la muerte era simplemente un paso de un de un tipo de vida carnal a un tipo de vida espiritual si bien ya estaba inmerso en la vida espiritual porque al renacer uno empieza a tener conciencia de la vida espiritual y ya empieza a andar en el Espíritu en esa dimensión del Espíritu y empieza a tener conciencia de que está en la vida de Dios ya ahí tiene más conciencia de la eternidad bueno no sé es más o menos eso lo que en la iglesia 3.15 dice aquello que fue ya es aquello que Dios hizo es ahora aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya es decir el propósito del Señor también ya está cumplido ya está ya está alcanzado y Dios restaura lo que pasó y eso es es la redención la restauración ¿cierto? este es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y la palabra galardonador quiere decir restaurador que es que es el que el que recompensa por lo que pasó este el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es restaurador de de lo que pasó y es lo que dice acá la iglesia aquello que fue aquello que Dios preparó ya está lo que ha de ser también está y Dios restaura lo que pasó lo que lo que pudo tener que ver con los días de mi vida por acá por allá ya está ya también fue restaurado gloria a Dios y está claro está muy sí es lo que estaba diciendo también Raimundo está muy bien vos lo trajiste con la palabra algún otro más yo quería hablando con David porque estuvimos este buscando y también estuvimos estudiando un poquito esto este no mucho pero bueno algo estuvimos haciendo y y yo pensaba no que si Dios puso eternidad en nuestros corazones el corazón de las de los de los de los hombres sin distinción una vez que una persona nace ya no muere más ya es eterno lo que lo que sucede es que salimos de este envase descartable pero ya no hay posibilidad de la muerte no de la de la sí de la segunda muerte no bueno pero la segunda muerte se refiere al sufrimiento claro que no va a poder vivir pero no porque queda eliminada la persona no no porque hay una doctrina que habla de la de la eliminación que los que son malos van a quedar eliminados como si nunca hubieran existido no eso es de de los testigos de Jehová claro sí también el espiritista y toda esa gente bueno este como los de la reencarnación por ejemplo también cree en la eternidad porque al final se va reencarnando no muere nunca no este pero como cristianos no nosotros no morimos más cambiamos de estado y el y la sabiduría nos lleva en el conocimiento de Dios la sabiduría en el conocimiento de Dios nos lleva a que podamos alcanzar la vida eterna no la otra vida de desgracia ¿no? y el sufrimiento eterno y acá donde estábamos leyendo a través de la unción de Dios que el hermano nos trajo resumiendo ¿no? como yo lo entiendo este nos da esa esa sabiduría porque dice no tenéis necesidad que nadie os enseñe así como la unción misma enseña todas las cosas o sea nos da esa sabiduría ¿no? para mantenernos dicho coloquialmente dentro de la voluntad de Dios y alcanzar la eternidad con Dios no sé si fue clara en el caso de Salomón Salomón cuando cuando fue un fideor rey pidió que Dios se presenta a él y le dice que es lo que quiere y entonces le dice que le diera sabiduría para poder manejar todos los desafíos que tenía por delante entonces Dios le dice como como pediste eso además de eso se te van a dar todas 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 las cosas este es decir que el el clamor que tenía en aquel momento era solamente por las cosas temporales pero lo que Dios le habla verá esto es mucho más entendido y se te va a dar porque estás partiendo de una condición de humildad en mi presencia y es lo que la propuesta que tenemos para nosotros claro y se puede y se puede entender bien el tema de 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 no os afanéis no no os afanéis las cosas más importantes son las eternas ¿por qué? porque van a seguir viviendo en la eternidad no van a morir más van a salir de 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 ese estado humano van a salir de eso para vivir en otra dimensión así que mejor es ocuparse de aquello que va a durar para siempre porque acá estamos de paso o sea depende por todos lados que lo mires terminamos este entendiendo de esta forma con esta yo lo yo lo termino entendiendo algunos pasajes bíblicos como que se amplían ¿no? teniendo en mente de que no vamos a morir más esto que estamos hablando ahora sigue por la eternidad ¿no? o sea es tan grande esto que que se escapa de mi mente ¿no? se escapa de mi mente pensar que no vamos a morir más ¿algún otro quiere agregar algo? porque estamos hablando nosotros yo quería agregar primero hermosa la palabra compartida acá por el pastor José lo mismo que la que compartió el pastor Oscar Bruno y bueno entonces cuando se dio eso empecé a buscar en la en la biblia la palabra corazón y la cantidad de veces que aparece y qué significación tiene eso para nosotros hoy dice que la biblia lo menciona más de 700 veces la palabra corazón y elegí así textos muy cortitos por ejemplo por sobre toda cosa guardar guarda tu corazón que es un texto de proverbio y otro texto también de proverbio que dice que en el agua se refleja se refleja el rostro y en el corazón se refleja a la persona y también en proverbio pero lo concreto es que tanto en el antiguo como en el nuevo testamento nos hablan de la de la importancia del corazón y de a su vez unido eso a lo a lo que hablaba recién Ruth de la eternidad y me llamó mucho mucho la atención el el texto que dice cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo y como todos los textos se complementan porque al fin y al cabo así como en Mateo dice donde está tu 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 corazón tu tesoro está tu corazón si si nuestro corazón tiene que estar en Jesús porque si nuestro corazón está en Jesús así como lo dice acá en Gálatas 4 4 que él envió a su hijo nosotros realmente podemos hacer y cumplir el plan como nos decía Ruth y como nos decía el pastor José y como nos decía el pastor Oscar realmente vamos a cumplir ese proyecto que ya está que Dios sabe que está pero que nosotros lo tenemos que hacer y a su vez compartir simplemente un texto que es un deseo para cada uno de ustedes y por sobre todo para todo el proyecto que tiene la fundación que es el texto que dice que te conceda lo que tu corazón desea y que haga que se cumplan todos tus planes Salmos 24 yo creo que acá hay gente que soñó con ayudar soñó con trabajar que esa semilla que que plantaron Ruth y toda la gente que empezó a ir al al chorro que realmente se haga realidad y que a su vez ese ese texto se haga realidad no solamente en los proyectos de la fundación sino en cada familia en cada familia claro claro bueno yo en cuanto al texto de que puso Ruth de Eclesiastes 311 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto también en el corazón me fui a ver otras versiones y me llamó mucho la atención la de la NBI me llamó muchísimo la atención porque no habla del corazón dice Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana por eso me acordaba de lo que dijo el hermano Reymundo recién porque habla de todo en general puso en la mente humana el sentido del tiempo habla de mente no habla de corazón aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin dice la NBI y cuando buscaba la definición de corazón en el en el diccionario bíblico la definición que tiene dice que el corazón es el centro de la vida física espiritual y mental y me llama mucho la atención esto estas dos cosas que toma ahí y el vertículo que leyó el pastor Rivero el 15 en esta versión está hermosa porque dice lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya Dios hace que la historia se repita dice esta versión Dios hace que la historia se repita y a mí me llama mucho la atención lo que dice acá de la eternidad del corazón porque nosotros sabemos que Dios es eterno nosotros sabemos que Dios es eterno y la palabra dice que nuestro corazón es semejante al corazón de Dios y él en su eternidad él pensó un mundo perfecto para nosotros nosotros nos alejamos de esa perfección pero esa perfección quedó en nuestro corazón porque nuestro corazón también tiene esa noción de eternidad y como decía hoy Raimundo Dios nos dio un vistazo a través de la escritura a través de la palabra de lo que es esa eternidad de pleno en él y esa es hacia eternidad a la que nosotros caminamos y solamente podemos caminar hacia esa eternidad cumpliendo con la santidad siendo ungidos por el Espíritu Santo y realizando esas tareas que él nos encomienda justamente para que todo sea hermoso como dice la palabra y podamos llegar a ese fin que él tiene para nosotros lo que él pensó en un principio nosotros lo podamos ver en un fin pero atravesando por ese tiempo ya actualmente lo que estamos viviendo así que la verdad que es muy lindo la verdad que es muy linda la palabra son las obras las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas exactamente que precioso ¿no? todo cierra ¿les parece seguir un lunes más con esto? a ver bueno le vamos a pedir a Raimundo que el próximo lunes él pueda traernos este un estudio también sobre sobre lo que estamos hablando ahora ampliar un poco más eso no quiere decir que tiene que ser él solo después después que él hace tu disertación y su presentación yo leo un versículo yo leo un versículo y después hablan los demás estamos muy agradecidos hermano José has traído has traído el corazón de todo esto porque todo lo que podamos decir termina lo que vos dijiste agradecido de la confianza la verdad que el Señor te da la unción para poder traer esta sabiduría tan hermosa porque la verdad que fue completo fue completo el estudio del texto así que gracias a Dios la verdad yo estoy muy bendecida no sé ustedes estoy muy bendecida agradezco tanto a Dios que Dios nos haya reunido para estudiar su palabra alimentarnos cada lunes y más ahora que casi no nos podemos reunir y bueno y esto nos hace pensar estoy muy agradecida a todos por conectarse y cada uno hacer su aporte gracias a Dios la verdad estoy muy agradecida gracias